Hola ¿Qué onda? Ahora sí ya se pudo No se puede el tuyo, no sé por qué No sabe por qué no se puede, pero ahora sí ya se puede A ver No me aparecía Me aparecían las dos caritas, pero no aparecía Que podía picarlo Ok, ok, ok Entonces, a ver, entonces Hay que esperar como dos minutos, ya está conectado la gente 246, 264 Y ahorita que llegamos a unos 400 O 500 Ahora hay que esperar a llegar a 500 Conectados, y cuando lleguemos A 500 conectados Empezamos con las preguntas que te hicieron las fans Y con las preguntas Que... Muchas, muchas Muchas dudas Hay muchas Preguntas Pues nada, vamos a ver 10 ¿Eh? Nada más agarré 10 Ah, nada más agarraste 10 preguntas Ok Sí, nada más 10 A ver, ya hay 300 conectados Ahorita que llegamos... Vamos a dejarlo en 400, ¿no? Así que la gente que está conectada no se salga Para esperar a que sigan sumando más Nesany, te despediste No, sí me despedí del en vivo y dije que iba Que iba a conectarme Te ves bien borroso, güey Me veo borroso Tú te ves borroso Yo me veo borroso Tú también te ves borroso ¿Nos ven borrosos? ¿Cómo nos ven? Díganos, díganos, díganos Bueno, a ver Se ve la vergüenza Jesse, ¿cómo estás? Laura ¿Cuándo vienes a Querétaro? Muchísimo, no, a ver, me cuento Falla mi internet No, sí te ves bien borroso Bueno, tú te ves bien borroso A ver, voy a quitar Igual me voy a quitar mi watch A ver Se ve horrible Quizás por eso no se podía A ver, ahí ya quité mi wifi Ahí ya quité mi wifi ¿Me veo mejor? Tú ya no te ves tan borroso Los dos se ven borrosos de repente Dice Dice Marielena Que estoy cansando Claro Con todo el alma ¿Por qué importa poco Mientras tú me amas? Las arrillas Hola guapísimos Espero que se me lo digan a mí Espero que me lo estén diciendo a mí Porque si no se iba a ver Un pequeño programa Con ustedes, arrillas Destresadas ¿Eh? ¿Ya se ve bien? ¿Eh? ¿Ya se ve bien? Yo sigo bien ya Ah, vale Saludos hasta Michoacán Con Yoselin Saludos hasta Oaxaca 387 conectados Venga, nada más 13 Como si fueras en la escuela Tú muy bien Es que luego no voy a poder verlas Ah, pero tienen la opción nueva aquí De poder poner las preguntas No sé cuál es la opción Pero si las apuntaste Mejor apuntadas No, pero es de aquí Pero Ya están 405 personas conectadas Más A ver, te voy a hacer la primera pregunta Ok, venga Tienen muchas dudas tus fans, güey A ver Dice Pues todo el referente Ya sabes Palacios Oaxaca 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 El vemos en el T 있어 un reto del sombrerudo que eso tiene como un año que se los prometí y la verdad es lo único que no les he cumplido pero es lo único así que les prometo que en este año queda en este año queda venga, siguiente pregunta a ver la otra ¿cuál otro gran sueño te falta por cumplir? ¿cuál otro gran sueño te falta por cumplir? y esperemos que se dé más bien, este decretado se va a dar nada más que obviamente pues para eso va a pasar tiempo pero es uno de mis más grandes sueños cantar en el Auditorio Nacional y que esté todo lleno de mis fans eso, 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 eso chingón a ver que si que si Popotitos va a ir a Mazatlán que si Popotitos va a ir a Mazatlán esa es una muy buena pregunta y quisiera saber la respuesta pero pues lástima porque no me la sé he hablado con ella me dice que sí que tal vez quizás yo estoy haciendo mi luchita así que necesito la ayuda también de ustedes de las fans para que hagan presión ahí también ya le pedí a Pancho le pedí a Pancho Barraza que me hiciera un video para invitarla así que y le dije si vienes te invito con el Popotillo para que el Popotillo también venga y conozca Mazatlán siguiente pregunta a ver ¿cuándo será la grabación de Como Una Reina? pues la verdad no sé estamos ya planeando cuándo va a ser la grabación de Como Una Reina pero si ella se echemos y grabamos el video pero pues es nada más cosa de que yo no conozco Mazatlán voy a ir en Semana Santa ¿tú vas a ir en Semana Santa? quiero ir en Semana Santa yo siempre voy en Semana Santa a Mazatlán no sé se pone muy bien después de Semana Santa sigue pero no no me he ido a ver que la andan animando ahí para ir a Mazatlán dice con el Popotillo dice ahí claro el Popotillo va a ir está invitadísimo a ver siguiente canción digo pregunta ¿dónde anda ahora compas? creo que anda en así en Chihuahua dice aquí ¿cuál es hey ¿cuál es tu meta en el ámbito laboral y sentimental? bueno el ámbito laboral es presentarme muchísimo en México en Estados Unidos en Centroamérica en Latinoamérica en todo el mundo para ustedes cantar en algún momento también me gustaría regresar a las novelas hacer actuar alguna película mexicana me gustaría graben esto porque está decretado que voy a regresar a una película ahí los comentarios dice que estás nervioso que no sabes dónde está sí me pongo un poco nervioso con las preguntas perdón yo en Semana Santa que si eres virgen que soy virgen sí soy virgen acá no hay una película que es virgen hasta los 30 años yo soy ese sí van a ver quiero verte en la televisión muy pronto van a ver muy pronto este ¿cuántas van? ya ni sé como 5 ¿no? no menos como 10 como 10 ¿con quién quisieras hacer no? no 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 chido a huevo me tienes que promocionar con tus amigos a ver que si aún quieres a Reina Popotitos que si aún la quiero ¿qué pedo con este grano? no eso es un volcán no es un grano es un volcán sí sí ah que si todavía la quieres a Popotitos a Reina claro imagínate si no la quiero que la quiero llevar a Mazatlán a verla en bikinis porque no no quiero que sea traje de baño es un bikini de dos piezas para verle la pancita como dice me mueves el tapete de la canción para que me dé masaje en la playa es más si acepta ir a Mazatlán vamos a ir a la playa y me va a dar masaje en la arena y les voy a mostrar el video para que vean que lo que decreto se cumple tiene que haber pruebas ¿eh? dice ahí espérate que tiene que haber pruebas te digo ¿por eso? ¿les voy a mandar video? dice ahí con el amor de Sergio Sergio ¿qué? ¿qué te pregunté? no me acuerdo ¿qué? no remember oye a ver otra pues que si regresarías con Reina si regresaría con Reina es que el más por favor este por mí pues por mí sí pero pues es que no es tan fácil hay gente que piensa que es muy fácil pero la verdad es que hay muchas cosas que impiden muchas cosas no por mi parte sino de ambos entonces el tiempo lo dirá no estoy cerrado a la opción a la posibilidad así que por mí sí siguiente pregunta mira que hagas un dueto con ¿qué? a ver espérate se me fue que hagas un dueto con Reina dicen que me estoy fantaseando que es una es que es una fantasía sexual imagínense yo en la arena es una fantasía sexual y que Reina me esté así dando masaje ¿a qué pedo? me está dando masaje en bikini yo así aunque pudiera ser en una playa nudista también eso sería mejor pero desértica que nada más estemos ella y yo es la fantasía sexual porque me están diciendo aquí las fans que estoy fantaseando el panorama de la de la fantasía sexual a ver te voy a hacer la última pregunta siguiente pregunta a esta yo creo que ya sé quién la hizo esta fue verás espérate dice eres bien goloso no para nada yo soy virgen acuérdense ya me preguntaron y ya les dije que soy virgen entonces no soy goloso dice ¿cuál es la locura más grande que han hecho tus fans por ti? ¿cuál es la locura más grande que han hecho mis fans por mí? pues demasiadas tantas que ni siquiera me acuerdo de todas pero vamos a ir por tiempo la última que hicieron fue que el fin de semana pasado estuve en Acapulco y mis fans viajeron México fue Lu que venía también de Veracruz pero Veracruz súper lejos o sea hizo como 10 horas en camión para llegar ¿quién más fue? bueno Lu también otra Lu que está del Chilpancingo fueron todos de México de la ciudad Carito Erika bueno no voy a decir el nombre de todas porque luego si se me pasa una se van a enojar pero todas muy intensas entonces hay tantas cosas también el día con el 12 y la hielerona llena la hielerona llena sí 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 por cierto también me hicieron un masaje no mira Blanquito también estaba ahí ahí anda Blanquito también en mi cumpleaños me llevaron Mariachi a mi casa y no supe ni cómo supieron dónde vivía pero pues llegaron con Mariachi Fernando69.com dicen de virgen no tienes ni la nariz ¿por qué me dicen eso? que ni las orejas dicen ni las orejas claro que sí yo soy virgen de pies a cabeza siguiente pregunta no ya se acabaron ya eran las 10 que tenía ¿ya hiciste preguntas? no no bueno bueno pues terminamos las preguntas voy a aprovechar para decirle a la gente que está conectada que voy a subir ahorita un video cantando con mi amigo Pancho Barraza en uno de sus últimos bailes que ha tenido y a ver vamos a ver ¿qué les ponemos de reto para los comentarios? que etiqueten amigas o que simplemente comenten algo padre que etiqueten es más vamos a usar este post que voy a subir ahorita este video para que etiqueten mucho a Pancho Barraza para que etiqueten mucho a Popotitos y a Gabi a la Popotitos a la esposa de Pancho porque habíamos quedado desde un principio que el video lo íbamos a grabar Pancho Barraza y su esposa Gaby Popotitos y yo que iban a ser las dos parejas así que ahorita en el próximo video que llegue a mil comentarios yo sé que ustedes son muy intensos el video que va a subir ahorita cantando Nunca Cambies con Pancho Barraza en uno de sus últimos bailes quiero que todos los comentarios sean del próximo video hashtag como a una reina y etiquetan a los tres y a R de Music y pónganse ahí creativas a comentar cosas muy padres ¿sale? es su tarea para ahorita mil comentarios mínimo así que pónganse la tarea y yo sé que les va a gustar la canción también comenten cosas de la canción pero etiqueten a ellos tres ¿sale? y pónganle ahí también mil gracias por hacerme las preguntas de las fans y estén pendientes ¿sale? chau nos vemos ahí voy a subir el video tres dos uno corran a mi perf profile bye 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 bye